y hola muy buena gente que tal como estáis bueno pues como prometí en el canal de twitch vamos a hacer un especial 60 seguidores del canal y os voy a comentar un poco lo que es mi vida como jugador de videojuegos que consola he tenido con que la he estrenado para que me vayas conociendo un poquito no un poquito bueno yo antes de tenerla una video consola propia pues bueno he jugado con la consola de mi tío por ejemplo todos hemos tenido un familiar que ha tenido una consola antes de que nosotros tuviéramos uno porque éramos muy pequeños obviamente yo estoy hablando que tendría cinco o seis años y bueno pues mi tío tenía una super nintendo y fue mi primer contacto realmente con lo que son los videojuegos y bueno jugué por los juegos que él tenía él tenía f0 tenía super mario world tenía street fighter 2 lo tenía también además doble dragón entre otros y bueno ese fue un poco mi primer contacto con los videojuegos empecé la primera consola que tocaron estas manos fue una una sns fue una sns y bueno y de ahí ya pasé a tener mi consola propia fue por allá por el año 98 o así y tuve una nintendo 64 bueno pues nintendo 64 imaginado con que se estrenó con super mario 64 obviamente obviamente venía en el pack venía en el pack no este no este vale yo mi cartucho original lo vendí lo vendí lo vendí y adquirí uno completo pues obviamente estrené con mario 64 como no y bueno me pareció apoteósico pensar el paso de los gráficos 2d al 3d bueno con que me levantaba una hora antes de irme a la escuela para jugar con eso ya os lo digo todo pues sí sobre el año 98 empecé un poco yo a tener mi propia consola y bueno luego tuve un montón de juegos como hemos ido repasando en el especial bueno el top 20 nintendo 64 alias el señor de los anillos y bueno después de tener esa consola la siguiente consola que tuve cuál es una gamecube tuve una gamecube seguía enamorado de nintendo aquí tengo smash bros mele que fue el primer juego que puse yo en mi gamecube fue el primero versión platino además fue el primer juego con el que jugué yo en en gamecube me pareció una consola fantástica en yo he sido nintendo yo creo en la peor época que que hubo para ser nintendero porque era era como ser no sé todo el mundo era sony playstation la mejor y yo las consolas de sony en aquel entonces si la he tocado pero muy poquito muy poquito porque yo no podía permitirme tener las dos consolas entonces pues siempre he jugado en casa de algún amigo o demás entonces conocía conocía algunos juegos efectivamente pero no lo que es de poder disfrutarla yo solo a mi bola y demás no he podido hasta mucho más adelante cuando ya he podido adquirir esas esas consolas y he ido comprando algunos juegos que que me recordaba en aquella época o lo que he podido pillar también y bueno qué pasó qué pasó después de gamecube os contaré preguntaréis mejor dicho pues después de gamecube nintendo me decepcionó realmente a mí me decepcionó lo que lo que era el concepto de wii sí o sea la más vendida todo lo que tú quieras pero yo como nintendero que era ya de antes un poquito me raspó me raspó ahí eso de los chorri movimientos con el mando que no sé qué no no eso no iba conmigo eso no iba conmigo entonces pues tuve que tomar la decisión de abandonar nintendo e ir a por algo que se adaptaba más a mí que bueno era playstation 2 en aquel entonces todavía no estaba playstation 3 la primera xbox todavía estaba pero se lanzaba xbox 360 y qué ocurrió que tras comprar microsoft rare para xbox 360 salieron dos juegos de rare de lanzamiento entonces qué pasa porque yo me vi ahí en navidad desde 2006 si no recuerdo mal que fui a un carrefour a comprarme la xbox 360 la élite en ese momento la élite me parece que era llevaba un disco duro de 20 gb ojo un disco duro que era un armatoste gigante de 20 gb costaba unos 400 euros además y fui a comprarla que pasó que pasó que no había stock no hubo stock y tú dices bueno pues te fuiste a tu casa de mano vacía está pues no señor me compré el primer juego con el que estrenaría xbox 360 que me hice con la consola dos semanas después y estuve dos semanas admirando admirando su manual su manual porque mira tiene un steelbook que es una preciosidad es una preciosidad con la ciudad de fondo y los soldaditos de las naves está una preciosidad como podéis ver venían venían dos cds es un cd de coleccionista con diversos contenidos y ya venía el juego que lo tengo en la funda y luego pues tenía diversos extras una tarjeta y plata no sé magnética esto era lo bueno esto era manuales manuales donde estáis guía para el combate moderno de dataline donde estáis y éste venía y esto venía con un cómic venía con un con un cómic también bueno es un cómic una pequeña mini historia del juego una pequeña introducción y nada pues yo me tiré una semana admirando admirando esto diciendo que chulo que bonito tal pero no puedo poner el juego me dado el 10 pues así fue básicamente y bueno cuando ya me hice con la consola pues lo estrené lo estrené por para mí fue por todo lo alto porque este juego bueno tiene sus carencias no es un juego de 10 obviamente tiene muchas carencias pero se hizo disfrutable sobre todo multijugador con diferentes bots porque podían personalizar las las partidas mucho y si os preguntáis qué otro juego fue el que lanzó rare fue el mítico cameo elements of power este juego es la puta crema se lo recomiendo a todo el mundo y está incluido en rare replay ojo está incluido en rare replay que puede jugar los juegos míticos de rare como como jet for gemini que lo hemos puesto en el top de nintendo 64 está blast corpse está el conquer conquer 64 está ahí graves by the gully que fue un juego de la primera xbox está cameo elements of power está los banjo kazoo y banjo tu y banjo bache y cachivache o sea es un recopilatorio muy bueno de rare y poder jugar ese gran juego ahí os lo recomiendo muchísimo porque cameo elements of power es una aventura fantástica fantástica del muy del viejo estilo de rare una aventura que es muy buena una progresión buenísima y eso lo recomiendo mucho bueno a partir de aquí ya tenía claro ya tenía equipo 360 y llegó playstation 4 o xbox one decidí seguir con equipo 1 a pesar de todas las políticas y toda la parafinalia que se lío en aquella época que que bueno que se peleó bastante se peleó bastante por la diversas políticas y demás y al final regularon pero bueno yo decidí estrenarla por por el precio pillé una oferta buena y me pareció acorde me costó 500 euros de salida la equipo 1 con kinet me costó 500 euros de salida la equipo 1 con kinet fifa 14 que iba incluido y un juego a elegir entre ryzen o forza oraison no forza motor sport perdón forza motor sport 5 yo cogí ryzen y estrené mi xbox one con ryzen fue un clipe este juego a día de hoy se sigue viendo de lujo te pones esto ahora mismo y dices bueno bueno hay otras consolas portátiles que también he estrenado que también se me olvida bueno he tenido gameboy vale he tenido gameboy lo que pasa no recuerdo con qué juego lo habré estrenado pero por ejemplo si recuerdo que por ahí en medio yo compré una nintendo ds tuve la primera versión de ds y la estrené con que no se ve que no se ve que no se ve aquí mario kart ds mario kart ds que fue fue uno de los grandes mario kart que hay realmente o sea fue un juego muy bueno fue un mario kart tremendísimo bueno y de en portátiles ya que tuve tuve la primera ds pues compré la última compré la última compré nintendo new 3ds y compré xenoblade chronicles 3d creo que no he comprado otro juego más que es exclusivo de esa consola bueno me pareció un timo la verdad pero pero bueno o sea yo tuve la primera versión quería actualizar la una 3ds entonces compré new 3ds porque era la era la más actual entonces pues perfecto y bueno después de esa consola después de tener equipo 1 es que bueno las portátiles siempre van un poco a su bola no recuerdo exactamente cuándo cuándo porque no compré las primeras versiones tampoco bueno después de equipo 1 pude yo que se comprarme una playstation 4 pude tener o sea he tenido me refiero me quería referir a que he tenido el privilegio de poder probar otra plataforma tener es la primera vez que he podido tener las dos plataformas simultáneamente y el primer juego que jugué fue infamous second song en playstation 4 me gustó mucho un juego de 20 ahorita me gustó muchísimo la verdad el efecto de partícula era buenísimo al igual que nada que nada que otra cosa no pero los efectos de partículas estaban chulos estaba bonito y bueno después de después de esa ya bueno tuve tuve wii u también por cierto wii u se me había olvidado wii u wii u claro como nintendo va a tu bola entonces las generaciones la hace cuando ella quiere entonces no te ponen la sensación de elegir una u otra no entonces pues wii u la compre cuando salió mario kart 8 mario kart 8 que fue el primer juego al que yo jugué de hecho tengo la caja del pack porque era un pack wii u mario kart 8 y ese fue el primer juego de wii u luego vinieron otros tantos porque wii u tiene muy buenos juegos las cosas como son y luego vino bueno después de playstation 4 pues compre switch switch y estos fueron los juegos de salida que yo disfruté en switch mea 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 pegue muchas bombazos con bomberman y tambien disfruté mucho con 1 o 2 switch el juego de los vaqueros de 1 o 2 switch es buenisimo pero bueno el que tienes que el que tienes que esto tienes que agitar la botella de champagne ese tambien es buenisimo y el de ordeñar una vaca eran risiones la verdad y ya la última consola que he estrenado actualmente pues es Xbox Series X que la he estrenado con un juego que no tiene versión física que es el, este como se llama Infinite Memory si creo que se llama Infinite Memory y vamos, la verdad que me parece un juego bastante bueno lo recomiendo también, es cortito y ya seguí con Assassin's Creed Valhalla no, es Bright Memory, perdón ya lo he recordado, Bright Memory Bright Memory Infinite es la segunda parte Bright Memory, el primer Bright Memory fue con el que estrené yo Xbox Series X lo compré por 8 euros, la verdad es muy rejugable, es una hora y poco de juego muy rejugable, pero la verdad que se goza mucho y ya luego seguí con Assassin's Creed Valhalla al que le he metido unas 140 horas para poder pasármelo con todos los puntitos del mapa y bueno, esas son las consolas que he estrenado luego tengo otra que podéis ver en mi perfil de Facebook también podéis ver un mini inventario que tengo ahí hecho está sin actualizar, ojo, está sin actualizar pero bueno, se puede ver más o menos todo lo retro que tengo y sí, tengo Playstation 2 he podido conseguir Playstation 1 también al final con el tiempo, pero no lo he metido aquí porque no son consolas que jugué en su tiempo y la he jugado después y la he apreciado mucho realmente también y yo que sé, tengo, bueno tengo Game Boys, Game Boy Advance tengo las Pocket, Pocket también o sea, tengo un poquito de todo me faltan consolas de Sega consolas de Sega así me faltan la verdad y de Playstation me falta la 3 Playstation 3 que en algún momento me tendré que hacer con ella y bueno, pues esto esto es más o menos mi vida gamer si me preguntáis por mis gustos actuales muchos que ya me conocéis sabéis que tiro mucho por Xbox ahora mismo me está dando sí, aunque tiene sus cosas porque todas tienen sus cosas pero sin embargo Xbox, a pesar de no de esa falta de digamos los de exclusivos más potentes realmente porque aunque sean menos potentes están añadiendo mucha variedad y eso la verdad que lo veo muy bien muy buena idea con buenas ideas multijugador y demás pero siempre falta un poco el componente de un jugador y eso la verdad que si se echa de menos estos últimos años en Xbox esperamos que en cuanto a estos nuevos estudios que tiene Microsoft vayan dando sus frutos esa necesidad de ese tipo de juegos se complete que ya no nos falte nada entonces se haya una alegría tremenda el poder jugar en esa plataforma y sobre todo tener Game Pass que es la clave de Xbox ahora mismo es tener Game Pass y poder disfrutar de muchísimos juegos a juegos que ni siquiera te habría imaginado jugar pero como lo tiene ahí dice bueno pues voy a probarlo y si me gusta pues los juegos y si no pues oye perfecto entonces yo ahora mismo creo que Microsoft tiene esa buena baza y ahora mismo de momento es mi preferencia es mi preferencia pero eso no quita que yo no haya jugado o no aprecie realmente PlayStation porque no sé mira yo de PlayStation he jugado Horizon he jugado God of War que God of War está vamos en un top de la generación anterior está muy arriba para mí es sin duda uy perdón el juego que más me ha gustado de de PlayStation 4 a mí personalmente bueno he jugado otro he jugado Killzone Nack el Horizon ahora mismo no veo bueno Crash Bandicoot cuando salió Garro salió exclusivo lo compré ahí pero bueno he jugado otro exclusivo aunque me falta alguno como Spiderman que es el más potente que me falta bueno The Last of Us The Last of Us si he jugado el primero me falta el segundo pero bueno poco a poco con la falta de tiempo el problema es que también tengo falta de tiempo y bueno y en este caso tienes que comprar cada juego individual y en Xbox pues tienes la ventaja de que hay muchos bueno muchos por no decir todos los exclusivos de Microsoft están dentro de Game Pass y es más accesible y los puedes jugar todos de una vez entonces pues me falta eso me falta poder adquirir esos juegos o pedir los prestados que tengo gente por suerte que me los puede prestar y eso pero me falta un poquillo de tiempo me falta tiempo pero yo sé que son muy buenos juegos por ejemplo el Spiderman le tengo muchísimas ganas porque sé que es muy bueno seguro que va a ser un juego súper entretenido con unas escenas de combate muy brutales y eso todos tienen su lado bueno y su lado malo yo de Nintendo tengo quejas de Playstation tengo quejas y de Xbox también tengo seguramente muchas más quejas aún porque al ser un poco mi favorita hay que ser autocrítico y hay que exigirle siempre un poquito más siempre hay que exigirle más aunque se hagan bien las cosas eso está claro siempre se puede mejorar y bueno pues muchas gracias por por llegar hasta aquí por ver el el vídeo y ahora una sorpresa una sorpresa para el final del vídeo tengo aquí preparado para hacer el sorteo de los 50 seguidores de Twitch de los primeros 50 seguidores de Twitch y bueno al que le toque pues le vamos a o sea me voy a poner en contacto con él o bueno se va a poner en contacto conmigo mejor dicho y pues vamos a ver qué tipo de premio le gusta más si un mes de Game Pass o un mes de Plus o una tarjeta regalo Steam o para Google Play o en la plataforma que juegue o que le guste gastar ese dinero hombre obviamente no va a ser un premio muy grande pero bueno vamos a empezar por algo de 10 euros o cosas así no mucho más entonces claro bueno pues me pondré en contacto con él veremos el tipo de premio que se ajusta a esta persona y bueno yo adquiriré un código se lo pasaré y especial no sé por un código de 10 euros para la Epic Store o para Blizzard etcétera etcétera lo que más lo que más convence pues muy bien sin más así sin más pues bueno vamos vamos a hacerlo vamos a ver pues lo ponemos así un poquito más para abajo ay muy bien qué bonito qué bonito que estamos por aquí bueno vamos a juntarlo se queda así pues así pues bueno aquí ya hemos introducido hemos introducido los nombres de los 50 seguidores por ejemplo el primero es Muinostim los 50 primeros el vigésimo Cloth 051 Facebone Ángel 10-01-26 Dave Hayden Illy LP aquí están por los 50 primeros seguidores que hubo en el canal el último está muy chulo está muy chulo ese Nix por cierto el Patayerro Murphy Patayerro Murphy grande grande ese Nix está muy chulo bueno pues los tenemos aquí todos introducidos el número de premios 1 y bueno mucha suerte gente a ver a quién le toca y el el resultado del sorteo es acaim89 te ha tocado tío aparte de ser donante madre mía esto esto no puede ser tío tú tienes mucha suerte macho o sea te regalan una sub dona al canal y encima ahora te ha tocado el sorteo socio esto es la leche pero no hay don no hay don ha sido el programa el que lo he elegido se ve que no se ha calentado la cabeza he dicho en todo el medio son 50 por 25 venga tomas por saco oye que por cierto a lo mejor no se verá no se verá ahí está ahí está no es que lo haya dicho yo es que es verdad que no he caído no he caído que no se veía pero ahí está ahí está ahí está digo ha hecho tío pero que carajo tío le he dado una vez le he dado una vez que carajo tío bueno pues enhorabuena enhorabuena a Caín89 nos ponemos en contacto y vemos y vemos que lo que mejor se adapta a ti muchísimas gracias a todos por por ver el vídeo y nos vemos en los directos un saludo un beso sobre todo también bueno voy a voy a daros las gracias a todos por seguir el canal por el apoyo el cariño recibido la verdad es que está todo evolucionando muy rápido son cosas que no no me espero todavía tengo mucho trabajo que hacer mejorar cosas por ejemplo para vosotros los que confiáis en mí o habéis suscrito al canal daros alguna recompensa que esté a la altura de tal honor la verdad y nada por eso quiero mandar un saludo a Coquitinayo y a bueno a Caín que es el segundo suscriptor por medio de Arturo GLT muchas gracias por regalarle la suscripción a Caín 89 también nombrar a Ilia y a Caín que son los dos primeros donantes del canal aunque quieren que me compre el Mario Kart de la Sud se han empeñado en que tengo que trimear con alguna partida con ellos y bueno vamos a ver si se puede si vemos que juntamos suficientes dineros y hay estocaje del juego y demás pues puede que lo puede que lo compre y y quedamos todos contentos porque así veis mi super calidad en el Mario Kart y y nos reiremos mucho seguro y bueno pues muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en los directos un saludo hasta luego y mucho metal Chau Chau